ha estado con otra pareja de pelea con chile o meñique pero yo una pregunta el día que yo te lleve al motel no pasó nada yo soy muy fiel a mi esposita enganchate aquí enganchate aquí enganchate aquí enganchate fidelidad vea hermano ustedes los hombres y nosotros las mujeres nos mandamos una cachera y no nos estamos dando cuenta y te vas a negar o sea que fuiste con la butaca que a terminar le saca el que para que rebaje entonces no lo estábamos hablando normal de que ya estaba enganchate aquí le va y le metías por el bocatapilla eso eso le metías por el bocatapilla será por el boca de tinajera pero te hago una pregunta yo estoy para risa suéltala bien se lo metiste o no se lo metiste no no yo soy muy fiel a ella enganchate aquí porque cuando lo baja va para adentro como que me va a avisar el día que yo te dejé a ti en el cauca que te recogió un muchacho moreno el que te estaba cantando en qué tal licoré que no quiero decir el nombre contigo yo te lo digo valeta te montaste en el carro con él y se abrieron y después me contestaste en el teléfono salía un busón de voz y me contestaste y se escuchaba un eco donde estabas tu metida papá lo que pasa es que yo estaba con la mujer de valeta en el baño ahí no había música primero que todo y segundo si meñique salió con la gordita y entraron allá al motel y la verdad tu algún momento estuviste con ese mamá de volcar la gordita tiene la pena la pena no con otros sí que? anda! jajajaja vaya melodía de la misma radio viste de las mismas redes secas de verdad meñique para mí no le gustan las mujeres apenas hablan de mujeres se las flojas bocatapilla que boca tapilla que boca tapilla que boca tapilla también no vamos a cambiar este mago por la segunda pregunta estás podrido te va mal como el si le deje la porquería mal pero porque me lo jame que a mi si es que te cae no me respetan como están grabando serio te respetan como te respetan jajajaja jajaja 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 bueno ya bueno si amo carajo quiero que me digas la verdad la otra vez que nosotros estamos en tu tía que meñique te dijo me voy a mostrarme un vaso de agua que yo entré que yo entré a la cocina y yo te vi con un trapo blanco así como estilo de mallita eso es porque tu metes esa tanga en el agua de meñique yo que? agua de garzón? yo te vi yo no doy agua de garzón anda vayamelo con razón con razón eso es que yo paso en boba porque yo cuando tenia a mis mujeres atrás yo enseguida las terminado cuando ajajaja yo no estoy acostumbrada a eso papa no entonces yo porque estoy así en boba porque yo tengo a mi tumbao venga capéngase déjeme que yo le ande frente a frente hago una pregunta tu sabes que aqui estamos sin preguntas sin censura dime la verdad tu para que le metiste esa tanga meñique en el agua? esa seria viste para que no saliera ese dia para que no saliera que ah? no diga me amarraste enseguida ah? digame porque yo cuando tenia a mis hernovias pelea con ella chaolín pim 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 para afuera mamita pero contigo nada mamita pero claro como lo habia pero porque la porque lo dejaba? sabes 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 que ah? porque a mi no me gusta que me estén pegando pero porque la dejaba? porque no lo metia nunca papa no lo metia nunca si lo metia mamita si lo metia es otra cosa que no me aguantaba en el bustaje lo metia pero en el limonador pa mia verdad es si con razón con razón estoy así embobado meñique otra pregunta porque tu le llevas plata todos los meses a la muchacha que iba allá en el parque de tu barrio es que por ahi hay una butaca que tiene mario y la mira que plata yo no tengo y del barrio y del barrio y del barrio y del barrio chile estas son cosas que sinceramente entre nosotros yo creo porque si tu no eres nada esa vieja pasa todo el tiempo con chile tu como que tienes que estar remando el etate yo no estoy regalando plata ola que la pobre no tiene que para la comida no 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 yo tampoco le dejo que te presta mispa ah si me presta doscientas mispa y lo estoy pagando si osea te presta pero porque te dan boca tapilla todo subado agrio menos mal que yo no como sopeteado papa que sopeteado yo tampoco como sopeteado y de y de y de y de un mejor no un mejor yo no digo nada bueno yo me quedo callado sinceramente esta llevando una cachera bueno ven aca esperate esperate aqui las preguntas son de esperate hermano tu algun dia te has llevado una cachera si a mi me saltaron la cachera al año ya a mi no me dañe el cacho no mas hace daño ya estoy curado si la motico mia hablara a lo que te quedas callado te vas a mostrar arriba responda 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 ah tu quieres botar el chubo te la voy a hacer botar a ti ah porque no hablas porque la motico tuya ah tuya no se casi que que no la duraste un mes un mes chile y porque cuando tu compraste tu FZ a los 50 le cambiaste los rines amarillo ah 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 que cambias el tema, no te vayas huyendo, ven para acá, ven para acá